Deja que mate, mejor controlate porque cogeré O no te hallarás y la verdad no sé lo que te haré Sé que llorarás pero tranquilo que yo te cuidaré Y antes pide seguridad No, 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 no Dicen tener la humildad No, 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 no Dicen tener mucha maldad No, 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 no Dicen pero no la verdad Dicen la verdad Solo digo cosas que a nadie habla La cara de la calle soy la para De los tiempos de la mara Antes dudo que cantara pero ahora cantaré Tenta kilos nunca pagaré Noche con el desespero Visa no me pongas pero El paquete millontero Vamos siempre al dinero Y la mamá la primera Eso nunca cambiaré En la mente siempre la tendré Primero con Visa que viene de África Parece que a muchos molestan mucho pica Pago en mano, pago a tocateca Pago en mano, siempre boca chica Ey, ey, no tenía para entrar en la tienda